Las matrices aumentadas dadas representan sistemas lineales de ecuaciones utilizando las variables X sub 1 X sub 2 X sub 3, y así sucesivamente identifican las variables básicas también. Denominadas las variables principales y las variables libres, comenzamos determinando los pivotes, un pivote en una matriz es la primera entrada distinta de cero de cada fila. Cuando la matriz está en forma escalón de fila o escalón de fila reducida, por lo que mirando la primera matriz aumentada, tenemos dos pivotes, tenemos un pivote en la fila 1, la columna 1, así como en la fila 2, la columna 3 y, por lo tanto, las columnas de pivote son la columna 1 y la columna 3. Ahora tenemos la información que necesitamos para identificar las variables básicas así como las variables libres, una variable básica o variable principal es una variable que corresponde a un columna con un pivote cuando la matriz está en forma escalón de fila. La columna 1 es la columna X sub 1. La columna 2 es la columna X sub 2. La columna 3 es la columna X sub 3, y la cuarta columna es la columna constante, y porque las columnas de pivote son la columna 1 y la columna 3. X sub 1 y X sub 2 son las variables básicas o principales. Una variable libre es una variable que no corresponde a una columna con pivote cuando la matriz está en forma escalada de filas y, por lo tanto, X sub 2 es una variable libre. Y ahora echemos un vistazo al segundo ejemplo, comenzamos determinando los pivotes, que de nuevo son las primeras entradas distintas de cero de cada fila, ya que la matriz aumentada dada está en forma escalonada de fila reducida. Y ahora tenemos un pivote en la fila 1 columna 1 fila 2 columna 2, y fila 3 columna 4. Ahora vamos a etiquetar nuestro. Columnas X sub 1 a X sub 5. Porque sabemos que este es un sistema de ecuaciones, sabemos que la columna más a la derecha representa las constantes en el lado derecho de cada ecuación, observe que las columnas de pivote son columnas 1 columna 2 y columna 4. Y, por lo tanto, las variables básicas o variables principales son X sub 1 X sub 2 y X sub 4. Y las otras variables X sub 3 y X sub 5 son las variables libres. Espero que esto te haya resultado útil.